Contento, la semana pasada tuvimos una charla, los que estamos a cargo de diferentes categorías del Club del Grano. Tuvimos una reunión con lo que es la subcomisión de fútbol, que son los que están a cargo del fútbol infantil, haciendo un resumen, teniendo en cuenta que se terminó ya el primer semestre, donde ese primer semestre incluyen las clasificaciones a este formato que eligió la Liga para este 2019. Pero sumamente contento, con un saldo muy positivo, muy buena evolución en los chicos, hay un buen nivel en lo que respecta a los futbolísticos, y también un buen volumen en cantidad de chicos, que también eso es importante para el estilo de formato que tiene Belgrano. Hoy, por ejemplo, en varias categorías se cuenta con A y B. Con A y B, exactamente. Ese es el formato que se viene dando de hace años, y que tiene su punto de vista, para mí es bueno, porque te da la posibilidad de llegar con un buen caudal de chicos, aparte entendiendo de que te da la posibilidad de ir rotando a los chicos, y que se vayan sumando toda la misma cantidad de minutos dentro de la cancha. O sea, tener esa cantidad de chicos y tener una sola categoría sería totalmente imposible para conformar primero un equipo, y sobre todo para darle minutos dentro de la cancha. Bien, acaba de finalizar la primera parte del campeonato, bueno, ahora vienen los cruces, digamos así. ¿Qué fue lo que le tocó o le tocaron a las categorías tricolores? A ver, está muy buena la pregunta, primero para llevarle un poquito de información a los que son los papás, que muchas veces son los que siguen o los que están pendientes de esto. El torneo, o sea, la liga para este 2019 le dio un formato donde, a diferencia de otros años, no va a haber finales del año, ¿por qué? Porque se ha dividido este torneo en tres categorías, que serían los que van por la zona de oro, por la copa de oro, por los que van la copa de plata, y por los que van la copa de bronce. Belgrano va a tener categorías A y B, va a ir por la zona de bronce, pero ¿por qué no? Porque tiene dos categorías, sino por el hecho de que por ahí, por ejemplo, en las categorías A, su 17 no participó con las categorías A, y 2012. O sea, que son dos categorías menos que no pudieron las A sumar puntos, exactamente teniendo en cuenta que los clasificados son los primeros cinco de cada zona. En todas las categorías, fíjate, en las A, Belgrano ha hecho arriba de los 30 puntos. Sub 15, 38, sub 13 A, que son las que están plenamente en competición, hicieron 30 puntos. La 2008, que son ya de cancha chica, terminó siendo primera en su categoría, y vamos a terminar jugando un torneo que sería el de la zona de bronce. Por eso es para llevar esa tranquilidad, y teniendo en cuenta que no se puede mirar solamente eso, sino que el formato de lo que es la formación del club, va hacia el otro lado, y no se pudo llegar a jugar en esa Copa de Oro, no porque los chicos no hayan estado a la altura de las circunstancias, sino porque al no tener su 17, y en 2012, creo que la otra categoría, participando junto con la categoría A, no se pudo llegar al total de puntos, pero sí lo hicimos categoría por categoría, que eso es muy bueno. Aparte, si vos tenés en cuenta, ya el club, el año pasado, obtuvo un campeonato sub 17, y que fue por una zona de desarrollo, pero terminó juntándose y jugando la final con el que había sido el campeón de lo que era el mejor, supuestamente, de la zona de ganadores. Y terminó saliendo campeón que había ido por la... Poco tiene que ver eso, si vuelvo a insistir de lo mismo, contento la subcomisión, que viene haciendo un laburo muy bueno, viene juntando experiencia en lo que es el primer año que están, contento porque el laburo se empieza a ver en la evolución de cada uno de los chicos. Y por último, este sábado, ¿dónde viajarían las categorías que tienen que jugar? Bueno, estamos complicados este fin de semana, porque las categorías B, sub 15, B y sub 17 viajan a Erlisca de las vertientes, lo que serían las categorías A, sub 15 y sub 13, vamos a ir a la cancha de función fútbol club, que la verdad que no tengo bien la ubicación, porque debe ser uno de los clubes nuevos que hay en Río Cuarto, y los más chiquitos van a la cancha de Renato. O sea que el club, el club de grano este fin de semana, tiene jornadas infantiles fuera de lo que es gigante tricolor, y encima en todas en cancha, no sé cómo se irán a encargar lo de la subcomisión para repartirnos a todos.